y tenías angustia de salir tarde, de llegar tarde a la entrevista, y yo también tuve un compromiso, se me había olvidado por completo, y era yo el que estaba atormentado con el tráfico, llegué casi que corriendo. Imagínate, estábamos alineados entonces. Estábamos alineados, y alineados con belleza, porque en el evento estaba Andrea Mesa también en la Miss Universo Mexicana, así que le dije que me iba a hablar contigo, que iba a hacerte una entrevista, así que, bueno, te mandó la mejor de las suertes. Así que, bueno, no la necesitas porque obviamente como representante de Panamá has llenado mucho orgullo tu país, has clasificado de los concursos de belleza más importantes del mundo, Miss International, en el año 2011, si no estoy mal, y en Miss Universo en el año 2016. Eres una reina recurrente, una reina que ha acumulado experiencia. Cuéntame un poco ese camino de los concursos de belleza, y luego de la clasificación en Miss International en el año 2011, ¿qué te motiva a seguir este camino cinco años después en el Miss Universo del año 2016? Bueno, mira, desde chiquitita yo empecé, de hecho te cuento un poquito más atrás, empecé concursando en el Miss Team Centroamérica y Caribe, cuando tenía 17 años. Entonces, desde siempre, desde chiquita yo estuve muy encantada con estar en el escenario, representando que se me escuela, entonces como que ya estaba metida en todo ese ámbito, en ese mundo del escenario, y pues luego se me da la oportunidad de ir y representar a mi país en concursos de belleza, que pues para mí era un orgullo, ¿sabes? Llevar la bandera, toda la emoción de gritar, soy Panamá, entonces, pues para mí me encantaba, desde el escenario, todo el aprendizaje que uno se lleva, porque siento que los concursos de belleza al final son como una escuelita de vida, porque aprendes tantas cosas increíbles y creces mucho también como persona, que pues para mí siempre era como que un orgullo representar a mi país y aparte de eso, pues ir, representar y quedar clasificada, el mejor feeling. Entonces, como te estaba contando, en el 2011, fui representar a Panamá en Chengdu, en el Miss International, y ahí quedé de cuarta finalista, que súper bonito. Después ahí tomé como, creo que fueron cinco años en el que me dediqué más al modelaje, pero luego un día me dicen, mira, hay la oportunidad para hacer el casting, para ir al Miss Universo, te animas. Y de hecho yo estaba viviendo en Miami, cuando me dijeron de esto, y yo dije, claro que sí, porque el deseo más grande para mí era, guau, representar a Panamá en el Miss Universo, esa era mi máxima meta, ¿no?, en cuanto a los concursos de belleza. Y cuando vi que esa oportunidad se me presentó en el camino en ese momento, pues obviamente la tomé sin pensarlo dos veces, y me eligieron irse al Miss Universo. Claro. Katie, vamos a, antes de tu experiencia en el Miss Universo, que obviamente es, digamos, el corazón de esta entrevista, yo quiero remontarme años atrás, en la historia, en la serie de tu vida, en el libro de tu vida, en la película de tu vida. Y una de las cosas que me llama la atención es prácticamente, bueno, tienes no solamente ancestros latinos, por supuesto, pero tienes ancestros de la India, tu madre es ascendencia de la India. Es. Una cultura, un país, una raza, digamos, que en el mundo de los concursos de belleza tiene peso, tiene nombre. Y me ha pasado, no sé si haya muchas personas como tú, pero también, la última reina que entrevisté de Panamá tenía ascendencia de la India, precisamente. ¿Hay muchas migraciones de la India a Panamá? Bueno, sí, de hecho, creo que de todo un poco, por el tema del canal de Panamá, y sabes, de que aquí siento que hay un poquito de chinos, de hindús, de árabes, judíos, puedes encontrar muchísimas comunidades. Entonces, es bastante común ver que en Panamá las personas seamos bastante, que hay un mix, le llamamos acá el crisol de razas. Entonces, sí, soy como que la típica representación de Panamá en contra del crisol de razas, y es mi mamá que es hindú. Imagínate, mi papá es de Estados Unidos, pero toda su familia es irlandesa. Sí, ahora nos vamos a esa parte, porque me parece que es de telenovela o de Cenicienta. O sea, me encanta que conociste, tuviste oportunidad de compartir y de conocer a tu papá, a tu papá biológico, a tu familia paterna, ya siendo grande, y te cambias tu apellido al apellido paterno. Bueno, pero yo quiero que me cuentes primero la parte de tu mamá, porque, digamos, la parte de la India me parece como mística, como exótica, como al igual que el crisol de razas que hay en Panamá, también en la India se fusionan muchísimas. Entonces, cuéntame un poco tu mamá, la historia de tu mamá, cómo termina en Panamá, o qué sabes, digamos, de tus ancestros de la India. Ok. Bueno, lo que sé, bueno, mi abuelita es de la India. Entonces, ella con su familia emigraron a Panamá y vivían en Bocas del Toro. Entonces, pues, mi mamá nació en Panamá, entonces es panameña. Entonces, pero mi abuelita es la que es hindú. Y, de hecho, mi abuelita conoció a mi abuelo en Bocas del Toro, y mi abuelo es de la costa de Colombia. ¡Oh! Entonces, somos medio paisanos también ahí. Ajá. ¿Y cómo pronuncias tu segundo apellido? Porque es Bretton, ¿cómo lo pronuncias? Porque tampoco es que sea de la India o de Colombia. Exacto, no, porque como es el apellido de mi papá, Drennan. No, pero el segundo apellido tuyo. Britton. Britton, Britton. Eso, ese es... Britton es de England, de Inglaterra. Entonces, sí, es que por ahí viene también un mix de que mi bisabuelo... No, 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 o sea... Eso es un cóctel de ADN. Si hubieras participado en el universo este año y que los patrocinadores eran esta compañía de ADN, hubieras tenido una mezcla, pero maravillosa. Maravillosa. Total. De hecho, este año ya me dije que me voy a ir a hacer el examen este para saber exactamente... Vas a tener un porcentaje de todas partes del mundo. Yo creo. Bueno, te hablemos... Yo ya me lo hice, yo ya me lo hice, ahora te lo voy a contar cómo me fue. Me fue bien, me fue bien. Bueno, es que yo creo que es maravilloso, todos somos un poquito de todo. Hablemos de la parte de tu papá, porque en tu biografía vi que conociste a tu papá siendo grande, conociste a tu papá biológico siendo grande. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa... Algo que para un niño o una niña es como un momento ideal? De hecho, veía en el pasado, la pasada edición de Mis Universo, no sé si seguiste al tanto las historias de algunas de las candidatas. La candidata de República Dominicana, su padre biológico, es de Israel. Y ella conoció a su familia paterna en la pasada edición de Mis Universo, que fue en Israel. Y fue una cosa muy especial para ella. Y ella lo conoció también siendo adulta, ella lo buscó por Facebook. ¿Cómo fue en tu caso? ¡Wow! Bueno, mi caso es que desde chiquita, mi papá... Yo tengo leves recuerdos cuando lo veía de chiquita. Entonces pasó lo del canal de Panamá y que los estadounidenses tuvieron que irse. Entonces él se fue de Panamá. Y entonces ahí perdimos contacto. Y sí, la verdad es que nunca tuvimos comunicación. Luego yo lo quise buscar. Le dije a mi madre, me gustaría conocer a mi papá. Entonces hicimos todo lo posible, ubicamos abogados y todo para tratar de comunicarnos con él. Y ya luego ahí fue donde lo encontré. Y pues sí, fue como que hablábamos, fue un reencuentro bonito. Me hubiese gustado tener más comunicación con él o de pronto que hubiese una relación de más unión. Pero bueno, no ha sido así. Todo pasa por algo en esta vida. Entonces, pero pues igual lo conocí, hablamos, tuve la oportunidad de también hacer el cambio de apellido. Porque bueno, mi padrastro fue el que me reconoció cuando yo estaba pequeña. Entonces, luego ya que conocí a mi papá y también por temas de mi trabajo y por muchas cosas de que soy un modelo. Entonces, era mucho más fácil para mí poder manejarme y trabajar afuera. También con el apellido de mi padre, mi padre real. Entonces, sí, fue cuestión como que sabes, lo conocí. Me llevo muy bien con mi padrastro. No, pero pues se dio esta oportunidad y ya me cambié el apellido. Quitarme también eso de mi corazoncito y conocerlo y compartirlo. Y eso está bien. Al final del día uno tiene que hacer lo que su corazón le diga. Saber que, como me decía alguna vez un terapeuta, que no quede nada en tu corazón que no haya sido propiciado por ti. Y eso está bien.